bueno mi gente estamos en audición latino y también estamos vestidos con la camiseta de guerrero ahí está porque mañana juega perú mañana juega perú señores mañana juega perú y si juega a perú ya saben ya saben no siempre seamos lo siempre y aunque regrese su luz es su luz es su luz es su luz es su luz repartemos al voto solemne que la patria de eterno elevó que partemos al voto solemne que la patria de eterno elevó que partemos al voto solemne que la patria de eterno elevó en su cima los Andes sostengan la bandera ofendó mi color que a los siglos anuncie el esfuerzo que estén libres que estén libres que estén libres que estén libres por siempre nos dio bueno chicos les voy a enseñar algunos modos de audición latino y porque porque lo juego también en este juego al igual que el radio he conocido varios que se llama varios amigos y amigas este modo en este modo sirve para sacar pop o sea oro pero pero esto chica no va a poder esto y no se puede hacer perder gente todavía no estoy recuperado a ver este modo es normal este es un modo normal se puede decir el modo normal de de audición latino de modo parejas y y vamos a ver que estamos en un canal y vamos a otro canal otro channel acá tenemos para elegir están full están full las salas mucho vicioso mucho mucho viciosa a a en el coche no a ver creo que hemos entrado al mismo todavía a ver vamos a ver acá hay un clipcito un clip dance un clip dance este es un clip dance donde puedes este elegir buscar tu pareja de juego acá puedes encontrarla como yo y ya tengo mi pareja también puedes jugar también este juego vamos a ver vamos a ver se está llenando la sala espero que no me vote hasta en este juego me votan gente solo por el nivel soy 118 hasta qué level existe antes era hasta el 99 gente ahora aumentaba hasta 150 pero sinceramente ahorita no hay nada 150 creo que había hasta 140 nada más y gente vamos a jugar un un jueguito a ver dale dale flaca dale dale chica dale go hasta que estas chicas no no se votan no va a decir nada gente no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada gente con gloria Perú Perú vamos a ver gente a ver vamos a esperar un rato mientras que entre una chica van a ver vamos a ver como nos eligen como nos rechazan o como la rechaza también este modo club games se llama modo club dance es donde puedes jugar encontrar a tu pareja es donde puedes jugar encontrar a tu pareja o se va no se vayan chicas no puedo invitar no puedo ayudar a invitar no tengo DJ estoy pobre acá mmm estas insignias que tienes son de las misiones que has yo he dejado yo me he quedado en G después de esto si de G después de T si de D es lo máximo hasta ahora es lo máximo chispas chispas no me entran gente me gusta que las chicas siguen siendo tan bonzadas en crono 2021 no 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 puede ser ni que quizás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay nada no hay nada ni nada de esto S2 leyen S2 lanzo Blanc por dios que son al menos el slot el FIRE el FIRE es una fan de Arequita que esta en la fan rank 1 en total leyen S2 una fan antigua como la que yo tengo Lam Saurla tienen todas las familias tienen su historia acá en la origen son muy conocidas S2 no es conocido S2 de esta familia hay guerra de familias también 3 de sus 3 poco a poco vamos voy a ir explicándoles gente pero como veo que no la dan vamos a darle info historia 2% odiamos 59 oh entró su pareja osea el va bailar con ella parece que ella con el y ya pues entre que me queda la que entre conmigo ahí está ella ella la boca la chilindrina va a bailar con y se ha y se ha ok ese men es AP bailara conmigo pero yo voy a bailar con él go dale 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 go 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 pero algunos se preguntarán si por qué entró él si ya estaban completos porque tenía micrófono cuando tiene micrófono puedes entrar puedes entrar acá acá donde sea qué significa el micrófono el micrófono es tipo organizador tipo que organiza eventos hace eventos tipo ayudador de gm así no es parte yo también en un tiempo tuve mi micro gente tuve mi micro gente no entra la chica ideal gente quien entra quien entra nadie muchacho no entra nadie yo soy chico malo ahí está vamos que entre uno escucha que una flaca te de mano ahí están a terminar votando mi gente young so young vamos 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 un dame para explicarles que es el club cam chicas que es un máximo nivel de la sala … yo me van a pasar porque ya dejé de jugar esto No hace un chat. No aceptan, dice. Qué bobo también. Pasa DJ, dice. Pásale. Pásale el DJ. El DJ es el. Alcá se lo pasó. El DJ tendría que ser el máster, ¿no? El máster. Más que el creador de la sala. Mira, pero acá en este audición. Ahora sí se puede pasar, gente, así. No como en Raquel. En Raquel tienes que agarrar, mandar el juego, salir y para pasarle la sala, ¿no? Dejalo. ¿Qué hago? No estaba, estaba, estaba canto por la orilla, mano. Yo no, está mal. Si está, está bacán. Este action. Vamos, muchachos. Acá no quiero, nada. Nada, aquí no quieren entrar. de amor camuflado y siquiera por parte se llama leo o lo que veo ella gloria no ponen sus nombres trabajos estas mascotitas que tienen acá que compran en la tienda era más experiencia acá ya la tiene vestida no entran no entran No entran, un minuto de silencio muchachos, no hay nada, no entra nadie, ahí está, pensé que bailar con ella nomás, dale, dale, dale mano, dale, bueno el club dance es de esta manera muchachos, no puedo ponerle música, porque si no, es con música este juego, así que me voy a poner el himno nacional, así que... ¿Qué pasa? 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 En su cima los andes sostengan La bandera o pendón y con amor Que a los hijos amuse el esfuerzo Que sean libres, que sean libres Que sean libres por siempre los de vos A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos en gran cura de Dios Que rendimos, que rendimos, que rendimos Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob Acá tienes que sintonizar con tu carrera Y deseamos lo siempre, deseamos lo siempre Y aunque llegue en su lucha, su lucha, su lucha es el sol Que faltemos al lucha, su lucha, su lucha, su lucha, su lucha, su lucha Y terminó Terminó muchachos Bueno este fue el modo Ah no acabo todavía gente Que estoy haciendo Bueno ahora si acabo gente Igual no íbamos a avanzar Pero con mi pareja si Si llego a los 50 corazones Esta debe ser una chibola Esta debe ser una chibola De 10 años, 15 años Bueno chicos Esto fue todo por hoy Un origen latino Nos vemos hasta un próximo video Adiós, adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao